Hola chicos y chicas, bienvenidos un domingo más al canal. Pues en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo, me presento primero que todo, mi nombre Elena García, para los que habéis pinchado por casualidad en este vídeo y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo lo prometido de deuda, se ha hecho un poquito a esperar. Os dije la semana pasada que hoy iba a hacer este vídeo. El jueves tuve que metí uno en un haul súper chulo de primar, que creo que corría más prisa para que no os quedaseis sin las cosas si os gustaba algo. Y ya hoy domingo tranquilita, coger un cafecito, una agüita, una limonadita fresquita con estos calores que está haciendo y sentaros para escuchar todo lo que os tengo que enseñar y que explicar de qué es mi rutina, lo que yo hago en verano, para que no me salgan manchas, para prevenir el sol, pues para tener la piel mejor, que no sé si se aprecia en cámara, pero yo personalmente sí me la veo muchísimo mejor. Y es que he añadido unos productos, unas rutinas en mi día a día que me está gustando mucho. Ya os dije que estuve en una farmacia, yo no soy experta en piel ni dermatóloga, pero me he ido, me he informado, me han aconsejado, me han hablado largo y tendido. He comprado unos productos muy buenos. Y os quiero hablar de mi experiencia, simplemente de lo que yo hago para que no me salgan manchas, para prevenir del sol, para proteger en el verano. Mis básicos, básiquísimos para el rostro, digamos que de cuello para arriba. Mis básicos de lo que yo me aplico, me echo y me pongo en veranito, básicos que no me pueden faltar. Así que si no te quieres perder este videíto de básicos para el rostro en verano, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicos y chicas, lo primero, 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 todo lo que os voy a enseñar lo he comprado yo con mi dinerito, no es patrocinado por nada. Y lo que sí quiero enseñaros, lo primero que todo, que esto sí me lo han mandado ellos desde la marca y estoy eternamente agradecida porque es una marca buenísima, buenísima y que tiene unos resultados increíbles. Yo ya llevo tiempo utilizando su aparato de cosmética para el rostro, de belleza. Es de la marca Current Body Skin y pues me han mandado ya, os enseñé en un pasado vídeo, os lo dejaré por aquí arriba, productos de cómo me cuidaba la cara, la máscara esta de Luzler y en esta ocasión me han mandado esto que es lo primero que os quiero enseñar porque este vídeo es patrocinado por ellos. Lo demás lo he comprado todo yo con mi dinero y os voy a hablar sinceramente de todo. Pero esto me tiene maravillada porque lo mismo que estaba la máscara para la cara, para el rostro, esto me lo estoy notando muchísimo en el contorno de ojos y lo que es la zona de los ojos y todo, me la veo mucho mejor desde que estoy utilizando. Esto siempre me gusta enseñaros las cosas cuando llevo ya utilizando las tiempos. Os voy a enseñar todo lo que viene en la caja. Lo primero que trae, lo que es la máscara en sí, la tengo ahora mismo en estos momentos cargando, pero te trae las gafitas protectoras para que no te hagan daño los ojos con la luz LED que trae. Y te trae también la bolsita para guardar el aparatito. Un día, si queréis, ponedmelo en un comentario o enseño todo mi cajón, mi arsenal de todo lo que tengo, mi aparato y mis cosas que tengo para la cara, porque no tiene desperdicio ese cajón o podría hacer un vídeo exclusivo. Y trae también el serum, ahí lo podéis ver, ahí me echo un poco más para atrás, de su misma marca, que tiene té verde, contiene té verde y glicerina. Tenemos que tener la zona muy bien hidratada con un gel, pues que no sea aceitoso, que no sea contraproducente para la luz LED que nos estamos aplicando. Y este serum sería genial, trae 45 mililitros y es de la misma marca, te lo aplica en toda la zona de contorno de ojo, pata de gallo, etc. Y luego te aplicas tus gafas. Os voy a explicar un poquito cómo me lo hago yo y ya nos metemos de lleno con los productitos del verano. Bueno chicas, esta es la máscara en sí, aquí podéis verla mejor. Es de esta marca, por ahí viene el botoncito y la goma que se la he puesto yo para regularla. Por la parte interior lleva el dispositivo de las lucecitas LED y todo es como de silicona para que sea blandito a la cara. También te trae la base de carga que carga por estos puntitos de contacto y el cable puerto USB para cargarla. Simplemente es colocarla encima de su base y se encienden esas letritas como que está cargando y se enciende la luz también como que está cargando. Bueno chicas, os quiero hablar un poquito sobre la máscara Skin LED de E.G. Perfector y es un dispositivo LED para darle un aspecto más joven a los ojos. Os voy a decir un poquito en qué consiste. Es un tratamiento LED anti-edad para perfeccionar los ojos. Trata la línea de las arrugas con una tecnología clínicamente demostrada y tiene cuatro potentes longitudes de ondas LED para conseguir unos ojos más jóvenes. Trata las patas de gallo, las líneas finas y las arrugas del entrecejo. Pues eso, que sin dolor y sin necesidad de utilizar las manos ni de hacer ninguna cirugía, pues son tratamientos súper rápidos de tres minutos y que te rejuvenece toda la zona alrededor del ojo. ¿Por qué funciona esta máscara? Os lo explico brevemente. Combina cuatro longitudes de ondas LED, ámbar, roja y roja intensa e infrarroja cercana. O sea, diferentes luces LED en diferente intensidad. Es un tratamiento potente y específico para la zona de los ojos. La tecnología clínicamente demostrada llega a las capas más profundas de la piel para estimular la producción de colágeno y poner en marcha su curación. Centrándose en la zona del contorno de los ojos, el dispositivo disminuye las ojeras, las bolsas de los ojos, las patas de gallo, las arrugas de las cejas y las líneas de expresión que siempre se nos marcan justo en el centro entre ojo y ojo. ¿Por qué la crema que te viene o el serum que te viene de ojos de té verde? Pues porque se ha demostrado que potencia los efectos de la luz LED anti-envejecimiento. Aplican la crema en la piel del contorno de ojos antes y después de los tratamientos con LED para conseguir potentes resultados en la lucha contra las arrugas de esta zona. Además, esta fórmula suave y sedosa se absorbe en la piel para combatir la sequedad y las ojeras. Todo ello en una fórmula suave e hidratante. Es decir, que aplicando el serum o la crema del té verde mezclado con la luz LED potencia el que se suavicen las arrugas y se elimine. El paso 1 es limpiar la piel y secarla con las palmas de la mano. Con una cantidad del tamaño de un guisante te aplicas el té verde alrededor de los ojos, colocas el dispositivo y lo enciendes. Dejas que el dispositivo realice su programa de tratamiento y se apagará automáticamente después de 3 minutos. Aplicas de nuevo un poco de crema de té verde en los ojos y lo tienes que repetir 6 veces por semana para que los efectos se hagan notar más rápidamente. Y pues nada, en tan solo 8 semanas ya se notan los efectos. Yo no llevo utilizándolo tanto, llevo unas 4 semanitas, pero te notas la zona como más tersa, más suave. La voy a seguir utilizando y ya os contaré más por aquí, por YouTube y por Instagram. Pero me parece una pasada, es una inversión muy muy buena. Además os voy a dejar, porque este aparato pues no es súper económico, os voy a dejar un descuento, un código ELENA EYE, un 15% de descuento en estas gafas Skin EYE Perfection. Y os voy a dejar el enlace todo en la cajita de información para que podáis comprarlo con este descuento, que la verdad es que está bastante bien. Y nada chicas, pues que seguimos con el vídeo. Bueno chicas, no me digáis que no es una pasada. Estas gafas que te dejan la piel, las patas de gallo, todo en su sitio. Y yo la verdad es que no me puedo quejar porque tengo la piel bastante bien y desde que lo estoy utilizando me la noto mejor. La verdad es que los productos que invierte un poquito, pero te está haciendo alta estética en tu casa, que me parece que está genial. Y ahora ya de lleno me voy a meter con los productos que me gustan para verano. En plan productos no ropa y zapatos, que ya os traje ropa, zapato y bolso, que os dejaré el vídeo por aquí por si os lo perdisteis, que es un vídeo que os gustó muchísimo y me pedisteis infinidad de veces que por favor que os especificara, que entrara en más detalle en las cosas que yo me echaba en la cara o como me protegía yo del sol. Antes de meterme de lleno en, en sí, qué productos me he hecho para la cara, os quiero enseñar varios productos que me gustan muchísimo y que estoy probando nuevos este año y que utilizo yo muchísimo ahora de cara en verano para el sol. Primero, primero que todo, os enseño este como si os enseño cualquier otro. Este es de la marca 100 de Lidl. Este lo sacaron el año pasado y no sé si este año lo volverán a sacar o lo han sacado un spray protección solar para el pelo, para cabellos desgastados por el sol, para cabellos que van a estar expuestos en el sol. Ponía edición limitada de verano y es un spray protector con filtro UVA para antes de tomar el sol y mantiene el cabello, le forma una película protectora que envuelve toda la superficie del mismo. Este producto me gusta muchísimo, este o cualquier otro, pero en verano a mí me gusta, incluso cuando voy a salir a la calle, pulverizarme un poquito, que esto huele a verano, huele bien, huele riquísimo, te lo hecha y te protege bastante pues la melena. Sobre todo, sobre todo, yo me lo he hecho, cada vez que me acuerdo, lo tengo aquí encima en mis productos del verano y me lo he hecho. Bueno chicas, pues lo he dicho, que el spray este me gusta mucho, este o cualquier spray protector del pelo, porque lo mismo que nos protegemos la piel, nos protegemos el cuerpo, pues también el pelo es muy necesario protegérselo. Por ahí eso. Ahora, para el cuerpo, porque ya nos vamos a meter de lleno con la cara. Esto lo he visto este año nuevo, no lo había visto el año pasado y tiene como súper, súper buenas referencias. Es de Lidl, es de la marca 100, trae 50 de protección y es bifásico. Lo mueves y se mezcla como la parte más aceitosa con el otro. Dice que es un hidratante bifásico, spray solar, más de 50, protección muy alta, enriquecido con glicerina y resistente al agua. Protege la UVA más UVB, sin microplásticos, fórmula sin microplásticos, agitada antes de usar, es decir que, pues eso, que es de la máxima protección, ahí lo podéis ver, es de máxima protección y no trae partículas que al bañarnos en el mar, pues contaminamos y luego los peces se lo comen y ya sabemos todo lo que pasa. Así que me gusta mucho, no lo he probado aún porque me lo he comprado para ahora cuando nos vayamos de vacaciones, mirad al echarlo, es como especie de azulito, huele genial, huele como a limpito, no huele excesivamente a verano y te deja la piel como súper hidratada. Me gusta mucho, no tiene un olor específico así como a crema de verano, es un olor neutro, yo diría que neutro tirando a que no tiene olor, pero huele como más bien a limpito más que a crema de sol de verano. Y luego me gusta mucho este de Deli Plus, que esto no es protección ni es nada, pero es un producto que yo suelo comprar en verano, que el efecto luminosidad es de Deli Plus, ya lo he dicho, y esto te aplica unas gotitas como una crema hidratante blanca normal, esto trae 150ml y no sé ahora mismo exactamente lo que vale, pero esto cuando ya está morenito te lo echas en la piel, en las piernas, en el escote, en los brazos y no sé si se aprecia en cámara, pero te da como unos destellitos, una luminosidad que al estar morena pues te realza y se te ve como más bonita la piel. Me gusta mucho, ya os digo, para verano, escote, brazo y las piernas, me gusta mucho, lo suelo comprar en verano y ahí lo tengo. Más cositas, me voy a meter de lleno con las cosas para la cara y al final os doy también unas cuantas cosillas que yo tengo y que me he comprado nuevas, como en plan gafas de sol, gorrito y tal, para cuidarnos lo que es la piel que no nos dé el sol. Pero me meto de lleno con los productos nuevos que me fui a la farmacia a comprar nuevos y me dijo la chica, yo suelo tener la mancha aquí que ya la tengo bastante más disimulada, aparte que voy maquillada hoy, pero la tengo bastante más tenue. Y es que llevo una semana, simplemente una semana, utilizando este serum que me dijo que era la maravilla pura, tiene un coste de 39,95€ donde yo lo compré, no sé si, supongo que habrá en sitios que esté más barato, en sitios que esté más cara, depende de la farmacia, pero es esta de Vichy, la Leaf Active, especialista B3 serum anti mancha oscura y arruga, sirve para las dos cosas. Trae 5% niacinamida B3, ácido glicólico, vitamina C, gel, colágeno, agua volcánica de Vichy, corrige las manchas oscuras, reduce las arrugas y unifica el tono de la piel, hipoalergénico y sin perfume, efectivamente no tiene perfume ninguno. ¿Cómo te aplica esto? Bueno, este botecito trae, ¿cuánto trae? 12, me pone 30ml, este bote en rojito, llevo ya una semana utilizándolo y mirad, ha bajado muy poco, porque es que yo me he hecho bastantes gotas para lo que es que me cubra todo el rostro, incluso el cuello. A mí la chica me dijo, te lo echas por la mañana, tú te lavas normal tu cara, que todas las noches me lo echases, todas las noches, todas las noches, todas las noches, y que fuese muy constante, dice, esto lo vas a notar y va a ver los resultados, porque yo a mi madre una manchada esta de la edad, decía la chica, dice, se la he quitado a base de que se eche el serum este. Que me regaló, por cierto, muy amable ella, me ha regalado estos botecitos más pequeñitos, que tienen 5ml cada uno, para cuando me vaya de vacaciones y tal, llevarme el botecito más pequeño y no llevarme el grande, vaya que se quiebre, porque esto es de cristal. Trae el dosificador este que lo abre así, te aplicas tu gota y te lo echas por el rostro. Pero las instrucciones, yo vi aquí que te lo tienes que echar para más, pues eso, para más efectividad, aplicar varias gotas en todo el rostro mañana y noche, sobre el rostro limpio y seco, evitar el contacto con los ojos y los labios, y mantener fuera del alcance de los niños. La chica me dijo que todas las noches, todas las noches, todas las noches, pero yo me lo estoy aplicando por la noche y por la mañana, por la noche y por la mañana. Y no es que me levante y me lo aplique, no, porque ya me lo había aplicado la noche anterior, sino que me levanto, me lavo mi cara con mi jaboncito, con mi cepillo, con tal y cual, me la refresco y me he hecho lo primero que todo, como si fuese un serum, que es un serum, mi S de las manchas. Y luego, ¿qué me he hecho? Os explico, antes me echaba mi vitamina C, aceite de vitamina C, ahí lo podéis ver, que estoy utilizando ahora mismo este, que me gusta mucho, y te da una luminosidad en la cara, como una sensación, la cara como más limpia, más blanquita, más iluminada, pero me dijo la chica de la farmacia que la vitamina C me olvidara y que en verano no me la eche, que no me la eche, aunque luego me eche 20 cremas solares, que no me la eche. Que lo deje ya luego para octubre y otoño e invierno, pero que ahora mismo, en pleno verano, pues que no me eche la vitamina C. Entonces yo le echo caso, porque ella sí es dermatóloga y sí entiende, y esta la voy a dejar aparcada luego ya para otoño. En vez de echarme la vitamina C, ¿qué me estoy echando? Pues este. Este que es anti mancha y anti arruga, que creo que por el precio que tiene que haber, no es barato, pero tampoco es extremadamente carísimo, y yo es que ya he notado los efectos, y llevo una semanita utilizándolo, así que estoy súper súper contenta. Este año, ¿qué me había comprado yo? Mi crema de 50 de Eucerin. Esta es la que estoy echándome yo todos los días, todos los días, todos los días. Cuando me echo mi crema, me echo el serum, me echo mi crema hidratante normal y encima me echo mi protección solar. ¿Esto qué pasa? Que entre crema y crema tienes que dejar que te actúe y que la piel te la absorba y te la chupe. Sí, porque es que si no, no estás haciendo nada, estás quitando una capa con otra. Este tiene 50 de protección, FPS, UVB y UVA. UVA. Protección muy alta y pues eso, más de 50. Control del pigmento. Hiperpigmentación y especial para las manchas. Cuidado dermatológico de la piel. Yo todo lo que sea del sol, pero específico para las manchas. La BB Cream, pero también específica para las manchas y con protección solar. Y el serum todo que sea para las manchas, pues yo lo pruebo. ¿Por qué? Pues porque ya me salió mi mancha en el bigote, que se me quitó radical. Gracias a Dios no me di láser, no me di nada. Y fue al dejar de dar el pecho, como los niveles de las hormonas se regularon y desapareció. Milagrosamente y por suerte mía. Pues espero que con la de aquí, ayudándole, pero que también desaparezca sola. Llevo ya desde marzo, marzo, abril y mayo, tres mesecitos sin dar el pecho, pero a mí esta de aquí me desapareció al año de dejar de dar el pecho, cuando ya todas las hormonas se nivelaron y se regularon. Pues esperemos que con la ayuda de las cremas, del serum y por obra y arte del Espíritu Santo, pues que se me quite el melasma. Me protejo con la de Eucerin de 50. Yo siempre me compraba la de Isdín. Me dijo la chica de la farmacia que Isdín es una marca muy buena, pero se ha quedado obsoleta. No han invertido en investigación, no han invertido ni mejorando. Y cualquier otra mil veces mejor que la de Isdín, que no quería equivocarme. Esta es Eucerin de Isdín. Me preguntasteis muchísimas cuando os comenté en un vídeo la rutina que yo me hacía. Vale, yo me he hecho todo eso. Me he hecho el serum, bichí, me he hecho mi crema, que os la voy a enseñar ahora mismo porque tengo aquí el cajón de las cremas. Mi crema de día normal y corriente que ahora mismo estoy utilizando, la de Olay Regenerist. Esta de aquí, de Olay, la del bote rojo, pero esto no lleva ni protección solar ni lleva nada. Solamente crema de día. Pues yo me la he hecho porque me hidrata muchísimo y me gusta mucho como me deja la piel. Y encima me he hecho mi protección solar. Cuando ya tengo todo esto echado, pues me aplico mi BB Cream de Garnier, que ya tengo el bote prácticamente acabado y voy a cogerme el siguiente que me coja. Yo utilizo el tono medio, que es el que llevo puesto. Me lo voy a coger con protección solar, que sé que existe. Aparte que existe también uno que es antiarrugas, pues el de protección solar. Yo me voy a coger al verano, el que es normal, el que me he hecho siempre, pero con protección solar. Y le estoy añadiendo ahí más protección solar. Y cuando ya estoy maquillada, como ahora, que pues cuando pasan cuatro, cinco, seis horas y está en la calle, está donde sea. Dices, ¿cómo te vuelves a echar crema para el sol? Pues evidentemente no voy a ya mi bote y me voy a volver a echar crema, porque entonces ya voy a una pasta entre los polvos, el colorete, la BB Cream y todo, que no es normal. ¿Qué me he comprado? Que el año pasado ya tenía otro de otra marca y este año he comprado este, que lo cogí también en la farmacia. Es de la marca la Roche Posay. Trae también 50 SPF, alta protección, bruma, antibrillos y efecto invisible, matificante, resistente al agua, aplicar sobre el maquillaje, piel mixta, grasa, sensible. Y nada, trae 75 mililitros, está hecho en Francia. Me ha costado 18,50 en la farmacia que yo lo he comprado. Y esto tú, pues esto sí lo llevas en el bolso, lo llevas en el bolso de la playa, lo llevas en tu bolso normal y corriente. Y cuando han pasado 4 o 5 horas, huele genial. Tiene otra vez tu capa. Se ha hecho aquí una nube de humo blanco. Te echas tu capita otra vez de protección, te sirve de fijador en el maquillaje, matificante, no te deja pegotones ni sale ahí a borbotones blancos, que hay otros que son a lo mejor más económicos, pero te deja ahí como blanquito. Este no. Huele genial, pero genial, genial. Huele a crema cara, a producto caro, a señora de alto nivel. Pues huele a eso. Huele a crema de que pasa una señora por dentro y dice, madre mía, se nota el dinero porque es que huele que no vea. Hasta el help de lavarse el cuerpo ya le deja el olor. Pues esto huele a eso. Y luego ya para finalizar mis compras, que me dejé un riñón y un ojo de la cara en las farmacias. Pero es que yo de verdad, con cosas que son para la cara y me empiezan a hablar, a explicarme y tal, yo es que me gasto el dinero porque es que otra cosa no. Pero la cara me la cuido. Pues me compré esto, me compré el cero y para terminar me dijo, mira, si ya tienes, porque le dije que yo utilizaba esta, la de Eucerin. Y dijo, bueno, es una muy buena marca. La de Eucerin ha hecho bien en no comprarla otra vez. Pero esta, si tienes que renovar y tienes que volver a comprar crema, esta es la mejor. Esta marca está en máxima... La crende, la crende, el que hace en último estudio de la última novedad que dentro de lo económico, pues que está genial, genial. Esta no sé ni el precio que tiene porque no lo marca aquí. Pero os lo voy a decir aquí que he guardado el tique para Heliocar. Esta, sí. Me ha costado... 27,50. El pack este, que es solamente lo que vale el tubito grande y te trae también el pequeño que pone regalo serum despigmentante. Es todo gama despigmentante de esta marca que me han dicho, que me dijo la chica en la farmacia, que era la más top que había ahora mismo. Y lo voy a abrir aquí con vosotras. Sí, aquí traía el precio. 27,50. Pero me ha dicho, mira, los cofres estos te va a salir al mismo precio que la crema normal y te trae el serum despigmentante de regalo. Que el serum pequeño no es, no es ninguna muestra. Trae 15 mililitros, que es bastante grandecito y es despigmentante. Este pues empezaré a utilizarlo cuando me termine el de Vichy. Y la crema en sí es esta de aquí, de 50. Me dijo, esta está muy bien, esta la de Sting, la que sea. Esta está muy bien para el día a día, para todos los días, para tú echártelo, para salir de tu casa. Está genial. Pero para el día que te vas a la playa, que vas a estar todo el día, que sabes que te va a dar el sol bien en la cara. Esta, una específica de cara para el sol. Para de los días estos que te vas a la playa y que te vas a dar todo el día, el sol en la cara. Pues de esta marca, Heliocar, que dice que es la mejor que hay ahora mismo en cremas del sol. Y es esta, pues esta que pone 360 grados, fluido, solución pigmentante, de protección solar, protege, corrige y unifica. Protege todo, más de 50, protección muy alta y es resistente al agua. Genial. A ver si encuentro la esta en español. Protege, corrige y unifica. Más de 50. Dice, fotoinmuniprotección muy alta que ayuda a prevenir y reducir las manchas solares e hiperpigmentaciones. Su combinación de activos actúa de forma sinérgica sobre el proceso de formación de la hiperpigmentación. Su elevada fotoprotección de amplio... Madre mía, qué letra más pequeñita. Su elevada fotoprotección de amplio espectro ayuda a reducir la producción de melamina inducida por la UVB. Uva y luz visible e IRA. La presencia de Fernblock y glicosilasas protege la piel contra los efectos de la oxidación y la polución. Factores relacionados con la aparición de manchas a la vez que favorece la reparación del daño acumulado. El complejo de pigmentante niacinamida y ácido elágico ayuda a disminuir la intensidad de las manchas y unifica el tono de la piel, acabado sedoso e invisible. Pues este, para los días que me vaya a echar el día entero a la piscina o a la playa, es el que se va a venir conmigo sí o sí y para la vacación igual. Y ahora ya, dicho todo esto y hablado todo esto sobre las cremas y las cosas que yo me echo en la cara y lo que a mí me explicó la chica en la farmacia, que ella sí es dermatóloga y es específica de... Además ella estaba especializada en piel y en manchas, por eso estuvo como media hora hablando conmigo porque le pregunté de todo. Aparte de todo eso, yo ya hace una noche, desde que tuve a mi primera niña, no me puede faltar todo esto, todo mi arsenal de sombra para la cabeza, no para todos los días, pero cuando voy a la playa sí. Un año me compré esta que es preciosa, mirad qué bonita, ¿eh? Es como tejida de, pues de esto natural, es como una gorrita pero es todo natural, que no te pega nada de calor. Me voy a bajar un poco la pinza y mirad qué monada, mirad qué monada, que es que aparte de que adorna y queda súper bonita, te tapa completamente todo el sol de la cara, todo el sol. Esto te va con cualquier bikini, con cualquier traje de baño que tengas y... ¡Ay, la pinza! Y pues creo que te cubre y que encima pues va mona. Tengo también las viseras, ¿por qué? Porque yo en la playa suelo hacer esto. Porque sufre menos el pelo, se te enreda menos, sufre menos con el agua. Yo me hago mi moño, mi pinza y luego ya me pongo mi visera y mi moño se me queda por aquí con mi protección solar. Entonces me gusta mucho. ¿Que quieres ir más en plan pijita y más así? Que también queda muy mono. Pues tengo este otro que es de H&M, me lo compré hace un par de veranos pero lo suelen poner todos los veranos y es una paja melita que se queda a tu antojo como quieras y va tan mona y yo esto lo uso para la playa siempre sí o sí porque te tapa toda la cara y te da la sombra casi toda la parte de aquí que está también. Esta parte del escote se envejece muchísimo con las manchas y con todo. Y ya si queréis más protección, todavía esta es la más grande que tengo, esta es de Alcampo, que todos los años suelen poner pamela de esta y esta pone Summer Time en negro y marroncito y mirad que monada de pamela, esta es bastante más grande. Esta me encanta con un bañador y un bikini negro, me la suelo poner mucho y me he hecho la típica foto veraniega porque es que cubre un montón y queda súper bonita. Así que tengo todo este arsenal aparte de mis gorras, gorras normales de gorra y viseras, viseras que las enrolla y se quedan en un tubito así pequeñito a lo que pasa que las tengo abajo en las cosas de la playa. Y ayer me compré en la tienda esta de Roberto que son marca, o sea, son sin marca las gafas pero son polarizadas y son de cristal bueno y no tenéis que gastar un dineral. Me compré estas porque ya tengo del sol oscurita y quería unas más claritas pues para salir por la tarde y a cualquier hora. Voy a bajar un poco el aro de luz para que os podáis apreciarla. Y estas me parecen monísimas, son como en un tono rosita y quedan genial pues eso, para no se ve excesivamente oscuro y para proteger, para no tener que estar haciendo esta postura que enseguida te sale ahí, se te marca la línea de expresión y te hace como la marquita de estar arrugando los ojos porque te deslumbra el sol. Pues estas me parecen súper acertadas, no pesan nada, son preciosas, traen la patilla así como en negrito y morado y me parecen muy bonitas y muy básicas en rosita, ahí las podéis ver, con el cristal como cromadito entre marroncito y rosa. No pesa nada, lo llevas aquí en tu fundita que no te ocupa nada y esto lo llevas en el bolso y siempre tienes también la vista protegida. Y nada chicas, que con esto y un bizcocho, hasta aquí el vídeo de hoy de mi rutina facial, de lo que estoy haciendo realmente yo en estos momentos y mis consejitos. Que espero que os haya gustado, si no estás suscrita te invito a que lo hagas que hay el botoncito que hay justo por aquí abajo y le des a la campanita para que yo te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Que nos vemos muy prontito con el siguiente. Un besazo muy grande, ponedme en comentarios si vosotros utilizáis alguna de estas cremas, si utilizáis otras que os vean genial, también quiero saberlo, todo el tema relacionado con manchas me interesa todo, así que voy a leer toditos los comentarios, ponedme por abajo lo que queráis y que os quiero mucho muchísimo y nos vemos en el próximo. Un besazo y chao.